Todos ustedes quieren ganar dinero en línea de forma fácil y sin ningún tipo de estrés, ¿verdad? Entonces no busquen más, porque hoy les vengo con uno de los mejores métodos en línea que he encontrado para poder ganar dinero exactamente de esa manera. Así que, por favor, presten atención a todos los pasos que les voy a estar explicando, porque no quiero que se pierdan de absolutamente nada. Y, sin más preámbulos, empecemos. Al sitio web que quiero que ustedes vayan hoy se llama AFPLUS, un sitio donde ustedes van a poder estar ganando dinero con las distintas tareas y distintas promociones que AFPLUS les va a estar brindando a ustedes. Porque en este sitio es una parada todo en uno, donde ustedes van a poder estar viendo todas las distintas miles de ofertas que hay en cientos de páginas. Y ustedes van a poder estar eligiendo cuál es la que más les conviene a ustedes, cuál quieren probar y cuál es la que les parece que les va a estar pagando mejor. Así que, primero vamos a traducir esto al español para ver. Y aquí vemos las redes. Podemos elegir los distintos tipos de redes de empresas que nos están ofreciendo las distintas promociones. Podemos ver aquí, hay muchas. 1500 distintas promociones de AdExico, 160 promociones de Red Dive, Ad Inmedia tiene 2227. Como pueden ver, hay cientos de miles de promociones para ustedes elegir. Así que, no van a perderse de nada y van a encontrar tarde o temprano algo con lo que ustedes van a poder estar ganando mucho dinero. Aquí vemos todos los distintos sitios. Podemos buscar las distintas ofertas dependiendo del afiliado. Y aquí podemos ir buscando, según los tags, distintos del tipo de oferta que nosotros queremos. Aquí podemos ver todas las ofertas. Podemos ver las ofertas de Nutra. Estas son las distintas. Aquí podemos ver las distintas ofertas de cripto. Con criptomonedas que enterar a la página de cripto, hacer alguna compra, hacer alguna transacción o alguna inversión. Y nos estarían pagando tan solo por hacer eso. Aquí tener una cita, utilizar alguna de las distintas páginas y aplicaciones de citas. Y tan solo por utilizarlas y probar la cuenta, utilizarla por algunos minutos, subir de nivel o cosas así, nos estarían pagando. Aquí también podemos ver las distintas categorías de juegos que hay en las que nos van a estar pagando por, como ya dije, jugar a ese juego, utilizarlo y hacer alguna inversión o subir de nivel. Mientras más tiempo estemos jugando a determinado juego, más nos van a estar pagando. Aquí por ejemplo hay un juego de mini ruedita, o sea, una rueda de ruleta. Y nos estarían pagando 139 dólares con 40 por tan solo entrar y jugar en este juego. Así que vamos a verla aquí, para si tenemos una idea de cómo es que funciona. Vamos a traducir aquí, traducir el español. Mini rueda gratuín, SEO IT. Pagar 139 dólares CPA por jugar solo a este juego. Descripción. El pixel se dispara al minuto. 10 UCD, FTD, restricciones, el tráfico incentivado y el tráfico fraudulento no están permitidos y no se pagarán. El contenido engañoso no está permitido y no se pagará por el tráfico de Instagram no está permitido. 5 FTD para control de calidad durante el periodo de prueba. El unicente tiene un bono gratis y un bono depósito y un bono sin depósito. O sea, estas son las distintas pautas que nos da esta oferta. Aquí vemos todas las distintas ofertas que tiene esta red, que es combo de anuncio. Esta es la oferta específica cuando ha sido actualizada. O sea, es una oferta completamente nueva. O sea, sabemos que está al día y que se puede utilizar porque está activa. Ahora vamos a ir a ver alguna otra oferta. Vamos a buscar alguna oferta básica como, por ejemplo, tenemos loterías, bacalao, juegos. Vamos a elegir alguna oferta básica. Vigor ahora, 140 dólares. Nutra, Complete Collagen Internacional, 52 dólares. Esta es una pequeña de 5 euros que vamos a verla porque mientras menos paguen, más fácil son de hacer. Pero, por ejemplo, esta oferta de 550 dólares que paga muchísimo dinero, obviamente va a ser un trabajo un poco más complicado. Así que vamos a ir por la de 5 euros para ver qué tan complicada es y qué es lo que nos pide. Aquí vemos Cardio Ford MX Nutra, 6,3 dólares o 5,40 euros. Aquí vemos la cantidad de reseñas que tiene, la cantidad de ofertas que tiene esta red en particular. Podemos elegir unirnos a la red o ejecutar esta oferta para poder empezar a ganar dinero. Vamos a elegir aquí y ahora nos envía a la red en particular para ver todas las distintas ofertas que hay. Aquí nos pide un registro, nuestro correo electrónico, nuestro password, repetir el password y, si queremos, nuestra cuenta de Skype para que se puedan comunicar con nosotros. Y así son básicamente como son todas las distintas ofertas. Nosotros vamos aquí al principio, buscamos las ofertas que nos van gustando, cuánto es que están pagando, qué es lo que tenemos que hacer. Filtramos bien cómo es que nos interesa, sweepstakes, game, gambling, estos son o apuestas o juegos de video que podemos elegir aquí. Distintos juegos de video. Vemos qué es lo que están pagando. Tenemos que ver qué es lo que nos va a estar pidiendo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que invertir en este sitio, utilizarlo, o sea, depositar un porcentaje de dinero que nos va a estar diciendo. Y después, cuando completamos la tarea y verificamos que hicimos lo que nos pide, nos van a estar dando dinero. Así que, es muy simple, pero aquí como ven, nos pide geográficamente que tenemos que estar en Estados Unidos. Lo cual no nos sirve mucho, porque si estoy hablando español y ustedes están entendiendo español, probablemente no estén en Estados Unidos. Así que, lo que yo les recomiendo es que traten de separarlas por país. Aquí ven que dice Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Traten de buscar por WWE, que eso quiere decir worldwide, que quiere decir básicamente global, que se aplica en todos los países del planeta. Vamos a ir a Oil Go Stock, que nos pagan mil dólares por tan solo utilizar el sitio. Vamos a ver aquí. Profit Pixel is a unique high-tech funnel that leads you traffic directly to the high-discovery sky center. Este es un sitio web que lleva el tráfico web a distintos sitios web y se encarga de eso, de redirigir el tráfico para hacer que otros sitios ganen dinero a la vez que ellos ganen. Vamos a ver la oferta y vamos a poder ver cómo es que funciona el sitio. Profit Pixels, Premium House Funeral Sheet, Hit a New Ground. Y esta es la página. Y aquí podemos tratar de unirnos como afiliado y tratar de completar la oferta que estábamos viendo acá. Es muy fácil, no tienen que ni siquiera registrarse, solo tienen que encontrar las ofertas que más les gusten, dirigirse y ver si es algo que puedan hacer. Y eso es todo. Si este video les sirvió, por favor, denle like, suscríbanse al canal y marquen la campana para estar al tanto de todos los próximos videos que vamos a estar subiendo. Muchas gracias. Gracias.